¡Ey! ¡Enhorabuena! ¡Eston! Aquí estamos. ¡Eh! ¡Esperad, esperad! Tengo que daros una cosa. Quiero que seáis los primeros en saber que yo, Julian Wells, acabo de convertirme en un potente productor discográfico. ¿Y eso? ¡Qué bien! ¿Quién pone la pasta? Benjamin Wells, el mejor padre de toda la historia. Discos desafinados ya es una realidad. ¿Por qué no pasáis de la universidad y nos metemos en el negocio juntos, eh? No me interesa. ¿Por qué no vienes tú a la universidad? Hola, señora. Ya, con lo que me ha costado graduarme. Me da rabia que el año que viene no estemos juntos. Que va, estaremos todo el verano juntos y luego volveréis. ¡Marqui! ¿Qué? Una foto para la posteridad. Vale. ¿Ya estáis? Sí. ¿Preparados? ¡Apúntenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!